La Comunidad de Madrid recibirá este año, a través del programa Innoempresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, casi 5 millones de euros para ayudar a pequeñas y medianas empresas en proyectos de innovación tecnológica. Así lo ha ratificado la Conferencia Sectorial de la PYME, que tras evaluar las 367 solicitudes presentadas, aprobó 194 proyectos que afectan a un total de 681 pequeñas y medianas empresas madrileñas. El objetivo de este programa es ayudar a las PYMES a mejorar la innovación tecnológica con subvenciones entre el 10 y el 20% de sus inversiones, en función de su tamaño y del 50% de los gastos en consultoría y servicios externos. ¡Gracias!